Como concepción y en cuanto al fondo del asunto, lo pronuncian Mariano y Hernán, lo pronuncian en el principio de este texto, como fue el surgimiento de los servicios penitenciarios, de los complejos penitenciarios a lo largo de la historia moderna. Y sin duda nosotros suscribimos esa teoría fucoliana que concibe a las unidades penitenciarias como unidades de secuestro, unidades que también están expresadas en vigilar y castigar, en la verdad de las formas jurídicas, como unidades de secuestro, unidades panópticas, donde se promueve para la sociedad un tipo más de unidad de secuestro a la que nadie nunca quisiera ingresar. Damos la discusión de fondo y a toda luz sobre la cuestión total de por qué hay personas en determinadas unidades bajo rejas y bajo determinado tipo de tratamiento. Y la respuesta que sin duda, no tengo dudas de encontrar en el día de hoy, y que encontramos cada vez que debatimos esto y que es la que tenemos que difundir, el lugar por lugar, persona por persona, es que la inseguridad, o esto que se denomina bajo el rótulo de inseguridad, no se da por una cuestión natural, no se da por una cuestión objetiva y esencial, no se da porque hay determinadas personas que nacieron para delinquir, no se da por nada de esas cosas, ni por una condición genética, sino que se dan por cuestiones sociales que nosotros mismos como sociedad generamos. Y las cuestiones que generamos es la falta, como dice Zaffaroni, la falta de instalación de un proyecto de vida en cada uno de nuestros argentinos. Eso es lo que nosotros tenemos que en definitiva resolver. Cómo hacemos para instalar un proyecto de vida, para darles la posibilidad de cada argentino tenga las condiciones de decidir su proyecto de vida que va a desarrollar en sus años que pasa por este mundo. Digo, la inseguridad no viene derivado de las drogas, no viene derivado de la pobreza, no viene derivado de ningún lado más que la falta de proyectos de vida. Con un proyecto de vida no hay drogas, con un proyecto de vida, la pobreza o la riqueza no influye en términos de delitos. Ahora, ¿qué hicimos? Es lo que tenemos que responder inmediatamente. Antes de llegar al servicio penitenciario y después tenemos que respondernos qué hicimos en el servicio penitenciario. Digo, las dos cuestiones. Bueno, yo creo que en este siglo, en estos últimos casi 10 años, en el 2003, se hizo mucho. Se hizo mucho. Si se piensa que teníamos una tasa del desempleo de alrededor del 23% y estamos hablando de una tasa del desempleo de 6,7, eso genera condiciones de vida para que esa masa de argentinos, esos 5 millones de argentinos que tienen puestos de trabajo, puedan plantearse un proyecto de vida. Si se piensa dentro del servicio penitenciario y se analizan, por ejemplo, las estadísticas de por qué se dan las tasas de reincidencia, nos damos cuenta de que una de las mayores tasas de reincidencia se da por la necesidad del expresidario de comprar pañales para sus hijos, porque tuvo hijos, porque tuvo que crecer, llega y tiene la demanda familiar que le dice, bueno, ahora hacete cargo de esto. Y si nosotros no le generamos las condiciones para hacer algo de eso, esa persona no tiene otra alternativa, no tiene otra alternativa determinada que no sea la de volver a delingir. Entonces, ahí la relevancia de, por ejemplo, la asignación universal por hijo. Una medida que en términos aislados no solo significa la asignación en términos de escolaridad, etcétera, sino que significa claramente, por ejemplo, la aplicación a lo que significa, a lo que se refiere a la reincidencia, una clara merma en términos de los niveles de reincidencia de las personas que reinciden por esas causas. No basta ver estas estadísticas y observar que en el año 2002 teníamos aproximadamente, no recuerdo exactamente, pero que hubo un 20% de sobrepoblación carcelaria y hoy tenemos un 1% de sobrepoblación carcelaria, que pasamos de tener 30.000 detenidos a 60.000, pero que teníamos 25.000 plazas y hoy tenemos 59.000, basta ver eso para ver que estamos dando un giro muy profundo en cuanto a estas unidades de secuestro, como diría Foucault, que tan relegadas están de nuestra sociedad, pero que tanto alcanzan las políticas públicas que incluso llegan fuertemente a estos sectores que fueron siempre los sectores más desgraciados por las gestiones, por la política, porque quizás en su momento no sumaban votos o no tenían relevancia para las perspectivas individuales que podía tener cada uno. En términos de construir una sociedad unida y organizada, nos hace sin duda alguna ponerle relevancia tan fuerte al servicio penitenciario de los internos como al que se le puede dar a cualquier hombre de nuestra sociedad. Por eso hoy también nosotros hablamos de personas que tienen todos los derechos, pero que tienen la libertad ambulatoria y solo la libertad ambulatoria restringida. Y hoy este servicio penitenciario federal, por ejemplo, con la inauguración del complejo penitenciario de Güemes el año pasado, una unidad penitenciaria, un complejo penitenciario sin rejas, un complejo penitenciario en contacto total con la naturaleza, digo, de última generación. Sin duda, yo, estamos seguros de los mejores, Elías Carranza, hoy estuvo Elías Carranza, no, Elías Carranza nos lo manifiesta, es el ILANUD que es el complejo penitenciario más sofisticado de Latinoamérica y sin duda está al nivel de cualquier complejo penitenciario de los mejores del mundo. Sin lugar a dudas, ese ejemplo, es el ejemplo de los complejos penitenciarios del futuro.